Me falte todo y no tenga nada Qué clara la tiene Wanda Casada con un futbolista hace un millón de años ¿Cómo? ¡Qué bien! No, 16 ¿Cómo aguantaste? ¿Cómo aguantaste? Rápido quería casarse y tener hijos Todo, 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 él quería todo eso Y yo también, menos mal Rápidísimo asegurarse el 50 al toque ¿Qué dijo esa perra? ¡Claro! Rápidísimo asegurarse el 50 al toque ¡Ay, Wanda! ¿Qué pasa con Susana? ¿Qué pasa con la diva en los teléfonos? Hola, Susana ¡No lo puedo creer! Susana le preguntó ¿Va a la justicia? Una demanda millonaria y en dólares ¡Dólares! ¡Dólares! En dólares Susana Jiménez No, le van a sacar un pecho Intervinen otra vez quirúrgicamente Al periodista Jorge Lanata En este caso Su mujer, Elba, ha llegado A bien temprano a la clínica Elba ¿Cómo? ¿Cómo estás, Jorge? Yo tengo... Yo tengo miedo Nada más Creo que es Lo que cualquiera Tendría Así también Sus dos hijas Lola y Bárbara Pero ahora bien En algún momento de la mañana Empezaron a escucharse gritos Y alguna que otra pelea En el cuarto episodio Sebastián Ortega A los besos y abrazos Con su ex A un mes De confirmar El romance Con Valentina Cenere ¡No! Entonces, Privicia ya dice El productor Sebastián Ortega Se encontró con su ex La modelo Carla Moure En Panermo Hubo besos, abrazos Y mucho cariño Hace poco me encontré Con mi ex mujer, ¿no? Con Mercedes, ¿no? Y nos dimos un abrazo Y fue una locura Porque nos encontramos En la calle Con Jimena mismo Los tres abrazados Fue una cosa mega bizarra Tampoco estaban ahí Pero repito ¿Cómo se acercaron de eso? ¿Cómo se acercaron de eso? ¿Cómo se acercaron de eso? Juntos, otra más Las 23, 24 Estamos en vivo Muy buenas noches Esto es Pasó en América Hoy presentamos A esta dupla de gigantes Con ustedes Tartu y Sabrina Rojas ¡Eh! ¡Eh! ¡Gigantes! ¡Bien! ¡Bien! ¡Sí, sí, sí! ¡Estamos en vivo! ¡Sí, sí, sí! Como siempre Arrancamos con el cuarteto ¡Bien, bien, bien, bien! Te voy a sacar Bailarín de cuarteto ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos, Sartu! Empezó que nada, que nada Y ahora ¡Nada! Hola, Sartu Hola, Eusk Hola, Sabri Ayer paré a comprar flores Para llevar a casa Y el florista me dice ¡Hermoso! Yo soy muy fan de Sabri Porque Sabri va a Tornado ¡Claro! El vendedor era de José Paz ¡No! ¡Mira! Y el hermano vivía A dos cuadras de Tornado ¡A vos te parece! ¡A vos te parece! ¡José se va! ¡Cuánta información! Un beso a la gente de José Paz Que nos mira Exactamente Y Tornado ya debería auspiciar Este programa Bueno Vamos a comenzar Esta noche Con un montón de cosas Que pasaron Por favor Todo lo que vimos recién Impecable Arranco un toquecito Con el final Ese cuarteto raro De Sebastián Ortega Que se va con la ex Pero resulta Que la nueva novia Está en Madrid Feliz de los 4 Con su propio ex No, no Muy feliz de los 4 Si no entendés nada Quédate a verlo Porque es para debate Sí, un feliz de los 4 Es para debate Exactamente Pero Arrancamos con Chucky Ya está Chucky Sí, lo veo ahí Chucky, ¿estás ahí? Me encanta ver Mis amigos ¿Cómo están? Siempre acá en la pista ¿Cómo están? Los pongo en tema A ver Tres parejas Que entraron hoy Silvina Escudero Se llevó todos los puntos 25 Muy bien Me escuchó a 15 Fue por todo Mirá Y no gustó No gustó Y Latancio 14 Ahí Pensó también Que iba arriba Y van a tener que pelearla Estoy con el número 1 Yo no puedo explicar nada Yo estoy con el número 1 ¿Tineli? Yo le digo quién está acá Marcelo ¡Folino! ¡Mira Marcelo! ¡Mira Marcelo Molino! Hola Marcelo ¡Folino de nuestro corazón! ¿Cómo andan? Bien ¡Bien! ¡Qué lindo que estés acá en nuestro móvil! ¡Qué lindo! ¿Cómo estuvo hoy este Marcelo? Por favor Un placer ¿Por qué tan bien Silvina Escudero? Silvina Escudero Es de lo mejorcito que tenemos Y aparte le metió baile Regaló más Ya viste que esto es como un supermercado Todo suma Claro Claro Más es más Y bueno Había un montón de chicas En Maya Eran todas del showroom de ella Igual el tema Lo podemos resolver Entre ustedes y yo El tema profundo Porque ustedes lo tienen ahí A Álvaro el cuñado Y la pelea continúa Y me parece que esta vez Es la noche negra de Vanina Porque ella presentó La marca de bikinis Que habían ideado juntas Lo que motivó la pelea Entre las hermanas Sabes que Álvaro No suelta palabras Imaginate Vanina Claro Imaginate Vanina en la casa Esa triquini La diseñé yo Esa es tan pa'lmía Esa es tan pa'lmía Y ahora está en la tele Ella promocionándola como propia Vos decís Tenés esa info O suponés Que Vanina Estaba sin nada Yo creo que empezó ahí La pelea Hay expediente Hay expediente Hay un expediente Porque en un momento Se la pidió a Vanina Para el Family Day Y dijo la hermana No hay Ni de ninguna manera No puede Entonces llegó Bueno por ahí Un distanciamiento Con la hermanita Puede venir el cuñado Porque recordemos Que Álvaro Llegó a la final Del otro cantante Gran cantante Dijo No hay ninguna Dejo Y dijo Tampoco Hay ninguna posibilidad Silvina Pudero Rompió Con la familia Lazo Ay Dios No me digas esto Y Marcelo Nos rompiste el programa Con todo esto que contaste Abandonó el estudio Álvaro Si se acaba de ir Porque tuvo miedo Que lo traigamos al piso El que trabaja Es ley de programa El que trabaja Colabora Así que cuente toda la verdad Se fue Sabés que está Se acaba de ir el estudio Se fue Escuchame Porque viste que se escuda Que está vestido de personaje Cuando está vestido de personaje No Ay Ay Arrancale la peluca No Arrancale la peluca Marcelo Acaba de tirar la peluca Pero quedó un gato Acá tirado Al medio del estudio Por Dios Parece la de Silvio Soldán Si lo vieras No No Pero No No Busquenlo La voy a agarrar La voy a agarrar La voy a agarrar Parece viva ¿Viva? Parece viva Parece viva la peluquita Ponétela Tartu ¿Sabes que sí? ¿Sabes que sí? No se ve nada Marce te cuento Tartu se está poniendo La peluca de Waldo Estoy con la peluca de Álvaro Atención con esto Pero yo con mi hermano Me llevo bien Muy bien Quedatela Escuchame Marce Pero podría llevar Ahora Tartu Vos que cambias tanto de color Tanto de peinado ¿Por qué no empezás a usar pelucas? Sí No estaría más Ojo acá Si las estrellas de este país Las estrellas de este país Todas usan pelucas Sí Susana Moria Tanta igualdad de género Tanta igualdad de género Exacto La primera parte del Pasón América Yo usaba peluca Pero del tercer piso Me la bajaron Acordate que Acá son un poquito conservadores Y con masocos sombreros Sí Con masocos sombreros Y te competís con la conductora Por favor Sí Sabés que Claro Pero competís con Karina Que usa esos sombreros A ver quién lleva el sombrero Marce Escuchate Cruzaste con Ochoa hoy ¿Qué pasó? Sí ¿Qué pasó? Lo tengo enfrente Lo estamos esperando Vení Ochoa ¿Qué es Ochoa o Pedrito Rico? Como dijo Flavio Mendoza No, Pedrito Rico Vino a cantarse el gitano Y me parece que no le dieron La credencial ¿Qué pasa Pedrito? Le conspiró todo en contra ¿Por qué? Hola, nada Bueno Obviamente son cuestiones Son cuestiones que uno a veces Acá piensa que pasa algo Y en casa se ve diferente Sí creo que tomo todo lo que me dicen Hay algo que obviamente no se excede Que tiene que tal vez con la técnica Que a mí eso no me importa Porque si la técnica igual Ponele que es buena o mala Me encantaría haberlo hecho Estuvo a un segundo De hacer la gran Mirta Le Grand Y decir Esa técnica de mierda Esa técnica de mierda De hecho De hecho Creo que soy de los pocos participantes Que nunca hablé de sonido De hecho yo no traje el tema A la pista Porque yo me escuchaba bien Pero bueno También lo que pasa Es que empieza a avanzar Se van viendo avances En todas las parejas El certamen se va poniendo Un poquito más picante Está el bar El bar también trajo Sí Chicos yo me voy Porque no comparto Notas inmóviles Con los participantes Qué picante es Marce Quedan en manos de Ochoa Y sí comparten el corte Porque el corte da mucho Me ama Pero no puedo por el contrato Yo compartir notas Te quiero Marce En la temporada de teatro Las cosas que hablábamos Ay no quieres nada Chau mi vida Se nos va Polino Bueno gracias Poli Chau Marce Te queremos Bueno seguimos acá Con el gitano de la noche Bueno nada ¿Qué pasa Pedrito? Está bien La realidad que La realidad chicos Este es un programa en vivo Yo vine de todo el día También de trabajar Salí corriendo del canal De América de Palermo Vine en mi auto Llegué acá Soy testigo Me maquillaron Y me tiraron a la pista Tuve una prueba de sonido Para mí en lo particular Súper buena Comprobamos sonido Todos súper predispuestos A que salgan lo mejor posible Yo creo también Que un poco En mi cansancio Tal vez un poco El pasado de energía Tiene que ver con eso Porque digamos Como que me activo Y me voy a encontrar Tal vez un punto medio Y en el momento También pasa esto Suena el clic 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 Y vos arrancás Si esto es diferente a todo Yo me cago en las patas Si bien he hecho muchas cosas En mi vida A nivel teatro Pero esto es diferente a todo Y la verdad Esto es lo lindo Que tiene la reality Diferente a cualquier otro No y aparte No es lo mismo cantar Uno puede comerse un No digo no es lo mismo cantar Porque si cantar Y saber que en breve Van a opinar Sobre lo que acabas de hacer Entonces también es difícil Te genera todo un nervio Que te repercute en la voz Y también la realidad Es que yo Un poco con mis compañeras Con Nati Con Sol Hablé Le dije Chicas Nosotros en el cantando En general Tenemos que pensar Cuál es nuestro objetivo Y qué es lo que queremos Traer cosas buenas a la pista Tratar de hacerlo lo mejor que se pueda Y lo demás Está bárbaro A ver Silvina empezó con 25 De ahí Tienen que ser para arriba Para que ellos Eventualmente Quieran poner Exactamente Cualquier cosa Cualquier fisura Yo estoy contento Porque acá en esta pista Nadie bailó y cantó Nunca desde que empezó Así que eso Yo estoy contento Creo que voy mostrando Cosas diferentes Y eso en reality También no me engancho Ni más ni de menos Y la verdad que la flía Pone todo para que Se vea de la mejor manera Yo salí Pará Yo salí diciendo Aullé como un perro De repente me escuché Y dije No fue tan grave Todo está bueno Y perdón Su flía Es la que apoya también La hermana es la barra brava De la poponeta Damasio es así Bien ahí Estamos bien Los hermanos sean unidos No me gustó tanto Fue la hermana Disparada A la tribuna Me gusta Me gusta Me gusta Y levantó La fiera La poponeta Sacada Me gusta Viste lo que son los realities Ustedes dos saben bien Pero el tema tiene que ver con Que a raíz de toda la chicana De Koi Escaglione No sé cuánto Se armó Literalmente No es joda Un club de fans Vinieron Con caquitas en la cabeza Bondi No sé cuánto Y bueno nada Bienvenido Sea de todo Está bárbaro Me encanta Y el bar está picante Ay tremendo Ay por Dios Suben baja Andrés Espectacular Gracias chicos Gracias Chucky Adiós No gracias a ustedes chicos Mañana nos vuelvo a ver Olvidate Exactamente Adiós Adiós Ay Dios Cómo estaba Cómo estaba Cómo estás cantando Mamá mía Y con todas las internas Que hay Tremendo La cosa que destapó Polino Por Dios Sí Mirá Polino Vamos a tener que pedir explicaciones En el piso Sí Vamos a ver si lo logramos Bueno Arrancamos ahora Paso Cuenten Hoy fue todo un día muy complicado En el aspecto que hubo un retroceso en la salud de Jorge los últimos días Siempre habíamos contado la parte buena Mejoraba Estabilizaba Rehabilitación Hubo claramente un retroceso Nueva operación La cuarta en dos días La cuarta en dos días Es un montón Lo que está tolerando ese cuerpo Realmente Lo está padeciendo Y lo está padeciendo No solo su familia Todos los que lo queremos Los que trabajamos con él La verdad que es La gente te para por la calle Y en lugar de preguntarte Qué pasa con Pampita Hoy por hoy Te preguntan Cómo está la nata Sí, claro Bueno O sea que ese es el tema Así que si querés Dale Vamos a ver el informe Dale Intervinieron otra vez quirúrgicamente Al periodista Jorge Lanata En este caso Su mujer Elba Llegaba bien temprano a la clínica Así también Sus dos hijas Lola y Bárbara Pero ahora bien En algún momento de la mañana Empezaron a escucharse gritos Y alguna que otra pelea En el cuarto piso Y como siempre decimos En la información Del estado de salud De Jorge Lanata Hay dos partes Una es la propia mente médica Y ahí parece que por fin Pudieron reconectar El intestino Y la otra es la disputa familiar Que no se apaga Sino todo lo contrario El bó Sí ¿Cómo? ¿Cómo estás vos? Yo tengo Yo tengo miedo Nada más Creo que es Lo que cualquiera Tendría En una sala estaban Bárbara, Lola, Facundo Y estaba llegando Margarita Tratan siempre de no juntarse Pero seguramente No, no No quiero decir con esto Esto no quiere decir Que hubo pelea No, no pelea Llanto, gritos O sea como que alguien Desesperación Momento crítico Sí, claro Más por la salud Obvio Es que quizás tiene que ver Con esto también Marce En este momento Flor, me acaba de escribir Bárbara Bárbara me está diciendo En este momento Terminó la operación Me dice Todo bien Pudieron unirlo Y cerrar Y cerrar Esto es lo que me dice Bárbara Muy bien La pregunta Karina Que bueno Te quiero hacer Es si para vos Lo tuvimos Lo tuvimos La seguimos teniendo Por algo seguimos juntos Haciendo tantas cosas Y si no Escuchen lo que dijo La Nata En la radio El último día Del periodista 7 de junio Andrea Es la madre De mi hija mayor De Bárbara Es una chica Que yo conocí Cuando laburaba En Tiempo Argentino No La Nata ¿Eh? Bueno, no En Radio Belgrano Soy su memoria La Nata ¿Cómo, cómo? Soy su memoria La Nata Tal cual Soy mi memoria Y ha sido Desde hace 30 años Para acá Mi productora ejecutiva O mi productora periodística De todo lo que yo hice Tartu, contanos ¿Cómo es Andrea? Andrea Rodríguez La ex mujer De Jorge Lanzo Guarda Yo hace poco Que me incorporé Al equipo La verdad que Como profesional Excelente ¿Y como persona? Bien ¿Y como persona? Cora, todo lo pones en duda Dale, Cora Pero, ¿qué iba a decir Tartu? Por más de que sea Un excelente profesional Realmente Te acabo de escuchar Para mí Perdón Perdón ¿Qué pasó con Wanda En Bake Off? Wanda Viste que estaban Las botineras Porque estaba Wanda ¿Quién más estaba? La conductora Y Eleana Garcio Claro La esposa de Chiquito Romero La esposa de Chiquito Romero Entonces estaban chicaneando ahí Y Wanda le tira como un palito Como que Como que Eliana se quiso acomodar rápido ¿Qué? Justo Justo ¡Guandona! ¿Cuánto tardó con Maxi en tener pibes? Una atrevida Minuto, minuto y medio Una atrevida ¿Se metió con la esposa del arquero de Boca? ¿Viste? ¿Y Eleana qué dijo? No es tranquila Es picante No es picante Yo le voy a decir algo Yo estuve en los comienzos de Eliana El reality de Sabrina El reality de Sabrina Escucha esto Eliana si estás viendo Vas a ver que es verdad Teníamos un desfile en Mendoza Las dos Subimos al avión Y venía Chiquito Romero Que yo no sabía quién era Hace muchos años atrás Muy guapo Muy alto Qué sé yo Y nosotras nos sentamos juntas Y Chiquito Romero más adelante Entonces Ella me dice Es mi chico Nos estamos conociendo Me quiere acompañar al desfile Pero no quiero que nadie se entere Que está con nosotros Y me decía Es unos años más chico que yo Pero no sé Me encanta Pero no sé Después nos va Nos maquillamos en una misma habitación Que nos habían dado Pero ella se fue a dormir con Chiquito O sea Ahí ya empezó Pero qué tremendo Nunca más se separaron Nunca más Una historia Muy hermosa Yo los vi Lo supiste de primera mano De primera mano Qué tal Exactamente Las anécdotas de Sabri Hay que empezar Editores de libros por favor Estamos pensando En las anécdotas de Sabri Es una cosa de locos Por favor Vamos a ver Entonces qué pasó Con el Bake Off de Wanda Que me dijeron Que le están agregando Más y más programas Porque les está gustando Cómo está saliendo Mira Mira Bueno Botineras aseguradas Qué clara la tiene Wanda Estás casada con un futbolista Hace un millón de años ¿Cómo? Qué bien No, 16 ¿Cómo aguantaste? ¿Cómo aguantaste? ¿Cómo aguantaste? No, pero pará ¿Cómo aguantaste? No, pero es un amor Vos no te hagas No, pero igual un montón de años Me gusta que la receta No parece futbolista, chicas Ese es el tema Rápido quería casarse Tener hijos Todo, todo, todo Él quería todo eso Y yo también Menos mal Rapidísimo asegurarse El 50 al toque ¿Qué dijo esa perra? Sí, claro Rapidísimo asegurarse El 50 al toque ¡Ay, guaján! ¡No! ¡Qué hijo de puta! Liliana García Susanita de toda la vida Más allá que era BD Él la encaró Él la encaró En un boliche en Bahía Blanca Esa cuente que no lo conocía Cuando... No, ella lo conocía Cuando él se acerca No lo conocía Ella lo encaró Y él ratifica eso Él lo encara La encara a ella En un boliche en Bahía Blanca Estaba de gira Ella con una obra No puedo recordar el nombre Ella no conocía Él la atajaba en Racing Igual no tenía pinta de hiloscaria No 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 Hay distintas categorías De hiloscaras también Está el famoso gato botinero No ¿Qué falta de respeto? No me quedó claro Me parece que botinera Hay que diferenciar La que se casa con el jugador Está hace 150 años Como puede ser el caso de Eliana, mío Y un montón de más ¿Qué llevan juntos? 39 años 39 años juntos Fui la primera botinera del país Es verdad Es verdad Fui la primera botinera No estaba de moda Como ahora ¿Qué no? Y después está La que gira alrededor Del entorno Porque quiere agarrar El botín Viste La que manda mensajito La que viste Eso para mí es bocinera ¿Vos jugás así, nene? Por favor Muy bien Olvídese al mundial Y los penales del goico Mirá qué foto Las chicas Si vos jugaras así ¿Qué? La que manda mensajito La que viste Eso para mí es bocinera Si hay que reconocer Y acá me pongo del lado De las mujeres De los jugadores Que también Se ocupan de los hijos Hay muchas Estoy hablando de las que son Madres dedicadas Lo complicado Es cuando ya tenés hijos Que van al colegio Y decís Uy, me tengo que mudar de país Y los tengo que cambiar De colegio Para mí En mi caso Eso es lo complicado Se cayó el nene De una amiga mía Que yo lo primero que hago Llamo a mi médico en Argentina Y digo Claro, qué estúpida ¿Qué vas a hacer El médico en Argentina? Claro Y dice Wanda, llamó a una ambulancia ahí Ay, sí, claro Me bloqueé Se bloquea ahí Pero no se bloquea Cuando entra Hermes ¿O no, papá? No, ¿ves? Cuando entra Hermes A Dolce Havana No se bloquea Ahí no se bloquea nunca ¿Eh, papá? Pero No se bloquea nunca ahí Creo que las mujeres De los futbolistas Tienen privilegios también Me parece Te podés ir de vacaciones A donde querés Podés comprarte El coche que querés No, yo le insistí a Mauro Por este auto Porque es clásico ¿Eh? Pero mejor No, pero tenemos otro Más familiar Acá Acá entran tres niños Nada más atrás ¿Ah, sí? Qué miseria, chico Qué miseria Cuando a Mauro Le vino una vez Una propuesta de China Y Mauro estaba En la Fiorentina Ahí era tremendo Y en la Fiorentina Estaba muy bien Claro En ese momento China pagaba fortuna Mirá lo que fue la bésima ¿Me entendés? Y me dijo No, no, si no es esta ciudad Yo prefiero no ir Van siguiendo Para donde juega el jugador Obviamente Y generalmente Es con amor Por supuesto Mena un día se enamoró Y se fue Sinceramente tengo que ser honesta Daniel un día me dice Dejo todo Me voy a la Argentina A vivir con vos Y al día siguiente Le dije No, no da Le dije Te acompaño un poco yo No sé Probemos A que te haga yo Un poco el aguante Es complicado irte afuera Pero también Desde el momento Que vos te estás casando Con un futbolista Sabés que esa es la vida Que te va a tocar La verdad es que me encanta Laburar Tengo mis cosas Qué sé yo Y yo digo Y si después vuelve al toque Yo dejé todo Para estar seis meses Hola Hola Ay no, perdón No La familia de los jugadores Por lo general Sospechan o no Aceptan rápidamente La pareja Yo considero Y me lo voy a poner Todos en contra Los que miran El 95% de la familia De los jugadores de fútbol Son lacras La división de la familia Es por el tema del dinero No quiero ahondar en detalles Porque La división de la familia Es porque aparecí yo Pero si hubieras aparecido vos Cintia, Mariana Era lo mismo O Anto atrás Es la mujer que se lleva La gallina a los huevos de oro Que yo era puta Que era esto Que era lo otro Yo no soy puta Lam Soy muy puta Lam Me dedico a ser puta Les dije a los dos Estoy con él Para sacarle la guita Y cada noche le hago Por guita Pero mucho peor Es tener 60 años Y pelear con una puta de 20 Por la guita del hijo Laburen Sean dignos Y de ahí nunca más los de No Por Dios Uy Un manto de mierda Llegó Poch ¿A quién vamos a perdonar? Toca la pantalla y sano Toca la pantalla y cura ¿Quién llevó al jugador de fútbol A las 6 de la mañana En el bondi A la cancha ¿Quién? ¿La futura mujer o la mamá? La mamá ¿Quién? 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 La mamá ¿Quién hizo el sacrificio? La madre no comía Y le daba la mejor comida Para ese futuro jugador de fútbol ¿La futura botinera o la mamá? La mamá La mamá La mamá La mamá Así que para todas las botineras ¡Música! Te perdonamos Botinera Además el domingo No es el día de la botinera Es el día de la mamá Te mando un beso mamá ¡Ay! ¡Qué tiernito! Es un tierno Pocho ¡Qué mamero! Bajo línea igual Bajo línea Bajo línea Bueno Es una guerra civil importante esta Por Dios Sí, exactamente Bueno y ahora vamos a seguir hablando de plata Porque la plata que tienen Que gastan las botineras Y ahora vamos a seguir hablando de plata Porque aparentemente Susana Se va a comer un juicio Por una plata millonaria Más de un millón de dólares Le pide Ricardo Biasotti El ex de Andrea del Boca Porque acordate que una vez Fue al living de Susana Andrea del Boca Y empezaron a hablar de Ricardo Biasotti Como si fuera más o menos un criminal de guerra ¿No? Y Biasotti dijo Che, tuvieron 35 minutos hablando de mí Después nada de eso se pudo probar en la justicia Entonces él dice la verdad Mancharon mi nombre Porque él salió sobreseído Claro Salió sobreseído a las acusaciones de la hija Decían que eran recuerdos implantados Que tenía el gobierno Eso dijo la justicia Eso dijo la justicia Entonces ella dice Bueno, perdón Biasotti dice Che, nada Me enchastraron 35 minutos Que paguen Pero ¿Por qué Susana? Si yo recibo a una mujer que está contando un drama ¿Le voy a creer? ¿Por qué me tengo que comer el juicio? Bueno, eso es lo que va a argumentar el abogado de Susana Muy bien Claro Pero Biasotti vivo metió al canal también Como si está bueno Que alguien pague A todos Sí Está muy bien Solidario A ver Que pague a alguien ¿Qué pasa con Susana? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la diva en los teléfonos? Hola, Susana ¡Yo lo puedo creer! Susana le preguntó ¿Va a la justicia? Una demanda millonaria y en dólares ¡Oh, ay, ay! ¡Dólares! 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 En dólares ¡Oh, ay, ay, Susana Jiménez! No le van a sacar un peso La verdad que lo que me contaron es que Susana debe ir a tribunales de manera presencial el próximo 4 de noviembre por daños y perjuicios! ¿Quién le hace esta demanda? ¿Quién? Ricardo Biasotti Ex-Mateja de Andrea Telboca Papá de Ana Papá de Ana Y ella esperó tener 18 años para hablar, eso lo leí en el informe, ¿no? Y ¿te contaba algo ella con el acto? ¿Ella me las contaba las cosas? Ah, ¿te contaba? Sí, sí, me las contaba. Siente Ricardo Biasotti que... Antes de la pandemia. Susana Jiménez, sí, 2019, mancilló su buen nombre y honor. El último año que susana. El tema, el tema de esta demanda es por un millón de dólares. Esto es histórico en la televisión del mundo. Vamos a hacer un llamado por un millón y medio de dólares. La característica es 051 y pertenece a Córdoba, Susana. ¡Córdoba! A ver, ¿qué número vas a elegir? El 7, Susana. ¡7! ¡7! ¡Ay, no! Es por un millón de dólares quien tienen que presentarse... Mirá que Biasotti es el imbatible en tribunales. Todo lo que puso lo ganó. Finalmente la justicia le dio, en este caso, la razón a Biasotti y a todo el entorno. Exactamente. Ustedes recordarán, la denuncia era por abuso sexual agravado. Él estaba acusado de abusar sexualmente de Ana Kiara, que es la hija que tuvo con Andrea del Boca. Es complicado, Flor, porque obviamente la denuncia de Ana, que fue por abuso sexual agravado. El tema es que Susana tiene que presentarse junto a Andrea del Boca y junto a su hija Ana y el abogado Juan Pablo de Oribello, el 4 de noviembre... Juan Pablo sigue siendo el abogado de Andrea del Boca. No fue novio en un momento. Y es una demanda. Sí, trabajaban con eso, no sé. ¿Una demanda por un millón de dólares? ¡Ay, encima tribunales! Tremendo esto, ¿eh? Y a Susana, que no le gusta pagar nada nunca, me imagino que le va a tirar la pelota a Telefélix. El chico va a ganar secar a usted. Claro, va a ganar secar a usted. De mi bolsillo no va a salir. Ustedes me lo sentaron en el living, de mi bolsillo no va a salir. Claro, y sí, está bien. Vamos a vos. Está bien. Bueno, ahora... ¿Qué pasó? ¿Por qué además? Opa. Escuchame una cosa. ¿Qué pasó? ¡Botineras hay muchas! ¡Ay, está enojado! ¡Pero madre, hay una sola! ¡No! ¿Me entendés, mamá? ¿Está teniendo un viso? Escuchá. ¡No! Además, ¿quién se tomaba el bondi para llevar al nene? ¿Eh? La mamá. La mamá, siempre. Yo quisiera saber cuánta botinera se queda si el... si el pobre es el jugador de fútbol. ¿Eh? ¿Por qué? ¿Entendés? ¡Sí! Tranquilo. ¿Acaso Susana Jiménez? ¡No, Susana! ¡No tiene madre! Bueno, ya no. Tuvo, tuvo. Pero tuvo. Si todavía seguía viva la madre de Susana, digo, ¡guau! ¡Y a todas las madres! Susana tiene 80, Susana. ¡Réjord, claro! La mamá ya debe estar... No se ha más pocho. Iba a ser un milagro si todavía tenía madre. ¿Te imaginas? Pero entonces, para todas las madres del... ¡Dame un beso! ¡Ah! Gracias, mi amor. Igual estoy pronto para saludar. Te quiero. ¿Por qué? Siempre es bienvenido un beso al día de la madre. Un reconocimiento. No se me está con la madre de la pocho. ¡No, eh! ¡Taki! Porque botineras hay muchas, pero madre, madre, hay una sola. ¡Ah! ¿Cómo está pocho, eh? Tremendo pocho. Estaba dentro como medio indignado. Igual no se vaya, pocho. Quédese porque hay de todo. ¡Sí! ¡No! ¡Quédese! ¡No! ¡No es que traemos a Polino de nuevo, eh! Escuche. Bueno, vamos a hablar de Felice los Cuatro. Esta es buenísima. Vamos a hablar de gente que tiene buena onda con su sex. ¿No? Que de repente pueden compartir un almuerzo, que de repente pueden compartir una merienda. ¿Querés contar algo? Que de repente pueden compartir, ¿no? ¿Cómo es esto? Gente, por eso. ¿Querés contar algo? No, pero es distinto lo mío, porque una cosa es tener buena onda con el padre de tus hijos. Eso sí, eso está bien. Ahora, tener buena onda o bien... Pará, yo tengo buena onda con todos mis ex. Entonces, lo estás diciendo. No, no, no. Lo estás diciendo. Si me los cruzo, les doy beso, abrazo, pero no comparto. Ya no comparto. Entonces, a estas son ex con los que están, comparten, caminan por la calle, abrazos. Estamos hablando del caso de Sebastián Ortega. ¿Qué pasó? Qué raro. Que aparentemente tenía una novia actriz en España, pero ahora se lo encontró a los abrazos con su exnovia. A los abrazos muy cariñoso, con su exnovia, Carla Moure, que es una... Bomba también, por favor. Pero claro, parece que Valentina Cenere, la chica que hace de Nair. La actual novia. Una bomba también. La actual novia, ¿no? Porque no sabemos. Pero parece que Valentina estaba bailando muy acaramelada en Madrid con su propio exnovio. Rememorando momentos. Eso es esto, chicos. Felices los cuatro. No son muy modernos o cada uno volvió con el ex, chicos, y es más fácil. Pero no se vuelve con el ex, es un plomazo. De verdad, no se vuelve con el ex. Mantener una amistad con una expareja es un tema que genera controversia, porque existen dudas sobre la realidad y sobre la sinceridad de esta amistad sin ningún interés amoroso. ¿Saben qué? Ya primicias ya, ya primicias ya. Ha subido las fotos de esta famosa personalidad del mundo del espectáculo. Dale, ponelo, ponelo a pleno. Bueno, se trata de... Sebastián Ortega, a los besos y abrazos con su ex a un mes de confirmar el romance con Valentina Cenere. Entonces, primicias ya dice, el productor Sebastián Ortega se encontró con su ex, la modelo Carla Moure, en Palermo hubo besos, abrazos y mucho cariño. Soy muy dulzón, ese es el problema. Hace poco me encontré con mi ex mujer, ¿no? Con Mercedes, ¿no? Y nos dimos un abrazo y fue una locura porque nos encontramos en la calle con Jimena mismo, los tres abrazados. Fue una cosa media bizarra. Tampoco estaban ahí. Pero es re lindo de grabar. ¿Cómo se acercaron de eso? Hubieron sacado una selfie. Mientras esto pasaba en Palermo, en Madrid aparecieron fotos y video de Valentina Cenere, por eso digo, no sé si exactamente el mismo día, pero más o menos, a los arrumacos con Mateo Rusconi. Pero si ni te conozco, no sé quién sos. ¿Quién es Mateo Rusconi? Alguien que fue amigo, después novio y después volvieron a ser amigos, pero dicen que tienen muy buena relación y se los ve en un boliche. A ver, acá. A los besos, a los abrazos. Tal vez ahí le estaban contando que en Palermo los chicos de Primicia ya habían agarrado a Sebastián. ¿Qué hijo de puta? Sebastián Ortega, con su ex mujer. ¿Pueden haber quedado re activos o no? Sí. ¿Quién tiene una relación así con su ex? No hablo puntualmente de algún caso, pero nunca fui amigo de ninguna de las parejas que tuve a lo largo de toda mi vida. ¿Vos de qué lado de la grieta estás, Magui? Yo no quiero saber quién viene después. Entonces me pasa que si sigo de amiga con vos, me voy a enterar la nueva. Y no me copa mucho. ¿Y de antes? Como que tampoco me copa la de antes. No te gusta. No te gusta nada. No te gusta nada. No. Me informan. Ahí se ven bien las caritas. Está todo bien. Bueno, avísale. ¿Y esto qué es? Y esto es Felices los Cuatro. Y está todo bien, chicos. Es polián. Es polián. Vamos a debatirlo. ¿Se bancaría en vivir con la expareja de tu ex? Nos llevamos muy bien con Claudia. De hecho, es mi mejor amiga en este momento. Me ayuda con Lolita, que es mi nena de dos años y medio. Claudia se está quedando en casa. Claudia es la ex de mi marido. O sea, la madre. Acá te es una pareja muy moderna. Qué fiesta. Chiquipum, chiquipum, chiquipum. Son los terapeutas de estos chicos, ¿no? Claro. Esta fotografía que vemos es del jueves pasado. O sea, peor aún, porque se acercan más al 15 de septiembre donde hizo la presentación oficial. Claro. Todavía están calientes los cuelos. Ahora, yo no sé. Valentina, vos decís que ve esto y dice, todo bien, seguí para adelante. ¿No hay problema? A mí me parece que ambas escenas, digo, hay que darles el contexto cuál pudo haber sido. Y por él... Ah, esto es cuando oficializaron. Este es el 15 de septiembre en la fiesta de finalización de barro. Llegan juntos de la manito, se muestran entre las cámaras, blanquean el romance. Sí, sí, sí. Y no tenían problema de nada. Ahora, fíjate, él, viste, como teniendo la mano de ella. Yo lo veo más a él como el seductor. Juguetón. Como queriendo seducir de vuelta. Con derecho. Ahora, la crónica de Primicia ya habla de besos. Diego. Ah, bueno. Si tu mujer te llega a ver a vos así, acá en la puerta del canal, con alguna ex, con una amiga. Si alguno tiene un departamento para prestarme, bienvenido. Bueno, papá. ¡Ah! ¡Yo no puedo creer! Y si con otro fallas el rato, vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, felices los cuatro. Maluma. Maluma, baby. Es un gran momento para contar alguna anécdota de Sabrina, ¿o no? No, bueno, porque bueno, no, lo que yo contaba, porque estaban viendo cosas en el informe que muchos sacas se horrorizaban, pero yo he compartido techo, o sea, he compartido cuatro días en Mar del Plata con mi ex marido y su pareja de ese momento, que era Flor Viña. Yo dormía en un cuarto con los niños y Lugo en el cuarto de al lado con Flor. Pero en la misma casa, o sea, dormían y se levantaban a la mañana y bajaba el señor Castro desnudo con Flor Viña. No, en torso, en torso. Sí, claro. Está siempre desnudo. Está siempre desnudo. Y que desayunaban huevos revueltos todos juntos. Sí, desayunábamos, hola, buen día, como durmieron, bien, todo bien. Bueno. Y bueno, y éramos... Qué modernos que son. Pero no es moderno cuando se termina el amor, ya no te importa con quién duermelo. Vos sos muy copada, Sabri. Demasiado. Demasiado copada. Aparte soy muy copada. Sí, sí, sí. No consta eso. Poname un poco de límite, por favor. Pero no, pero eso es cuando se termina el amor, chicos. Cuando alguno queda enamorado, no hay forma de sostener eso. No, eso es eso, es un bajón. Sí, es verdad. Pero como no había amor, era, che, vení para acá, sí, dale, listo, pasamos Navidad, todos, besitos, pues me apuye. Uy, no está de acuerdo, me parece el pastor. ¿Qué pasa? Estoy pecando. Hoy me va a dar algo. Me va a dar algo. Estoy pecando. ¿Cómo vas a compartir el... No, 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 no. El techo. No es el ejemplo que le damos a la juventud. No, claro. Después están ahí todos vagancios. Pero además, ¿quién le compró los botines con los tapones? No, ya lo sabía. ¿Quién? Otra vez con la mamá. No. Otra vez con la mamá. No, hablemos de las escuderas antes de las botineras. Se fue. Se fue. Se fue. Ya sabemos lo que tenemos que nombrar cuando... Vuelve, vuelve, vuelve. No, no. Vuelve. Polino, te voy a decir una cosa. Te voy a hablar a Polino. Sí. Polino habla mal de esa persona, Álvaro Navia. De Álvaro Navia. Porque él fue modelo de los calzoncillos de Polino y le quedó debiendo plata. ¡No! Estoy hablando a vos, Marcelo. Mira, Álvaro, modelo de calzones. Paga las deudas que tenés. Sí, Álvaro fue modelo. Paga la plata. Mira. Sí. Paga las deudas. Si no, voy a hablar, ¿eh? Y se pudrió. Y con mi madre no se meten, ¿eh? Y vino hoy indignado. Qué locura esto. El lunes. Sí, ¿qué pasa en América? El lunes vamos a ver una Sabrina Bomba porque está invitada, me dijeron. Estoy invitada. Ah, Martín Fierro de Cine, chicos. Martín Fierro de Cine. ¿Qué tal? Mirá lo que es esto. A ver. Ella hizo... Ella solo hizo una película maldísima, pero está invitada. Es nuestra Pamela Anderson, no jodas, chicos. No olvidaste. Ay, qué lindo. A las 8 de la noche, Alfombra Roja. Qué lindo. Conducida por nuestro amigo Ángel Debrito. Me encanta. Después tenemos La Ceremovia, conducida por Mariana Fabiani y Benjamín Di Cunha. Y Benjamín Di Cunha, me encanta. Todas las chicas emocionadas con Benjamín Di Cunha. Y atención con esto. Se ve, es un fiestón en la usina del arte. Ay, qué lindo lugar. Súper top en la boca. Me encanta el Martín Fierro de Cine. Ya tenés tu audiencia. Me vea brillante. ¿Sabés qué te vas a poner? Ya tengo outfits, ya tengo todo. ¡Apa! Sí, gata. Qué lindo. Fiestón en la pantalla de América, por supuesto. Pico de rating, imagínate lo que va a ser eso. Y con esto cierro. Es lindo esto porque volvemos a ver actores y actrices en los Martín Fierro. Eso es lo lindo, claro. Porque no haber ficción en la televisión abierta, se complicaba verlos en la entrega del Martín Fierro estándar. Pero ahora mirá lo que es esto. Me encantó que se hayan rebuscado la manera para que el televidente siga viendo a sus actores, recibiendo premios y demás. Excelente, espectacular. Buena idea. Y seguramente van a ir vestido con joyas. Leiva Joyas. Muy bien, tarto. Compra tus objetos de valor. Si tenés oro, joyas, brillantes, relojes o antigüedades, no dudes en acercarte a su salón ubicado en Avenida Corrientes 2819, donde pagan hasta 142 mil pesos el gramo de oro. Leiva Joyas, 50 años brindando seguridad y confianza. Mirá. A la hora de vender sus alhajas, no lo dude. Leiva Joyas es su joyero de confianza. Alhajas, brillantes, relojes y mucho más. Leiva Joyas. ¿Qué pasó? No se ha habido indignado este hombre. Pero habla de la madre de nuevo, ¿no? Me fui para Volvip. Tengo algo. Hacérquense, por favor. ¿Estrañas a tu mamá? Sí, un beso a la mamá. Con la mamá, un beso a la mamá de Álvaro. Esto es en serio. Ah, esto es en serio. ¿Qué pasó? Esto es en serio. ¿Qué pasó? ¿Se pudrió? Cambió el tono de voz todo, ¿eh? Vino el modelo de calzones. Ay, ay, ay. Sabrina Rojas. ¿Qué? Yo te vi. ¿Quién está hablando, el pastor o Álvaro? No buscaba a nadie. No buscaba a nadie y te vi. Vos que me tirás cosas de las escuderas. Se pudrió. Ahora me hicieron calentar en serio. Ahora, para. Me hicieron calentar en serio. ¿Dónde me viste? ¿Qué querés? No, decime que no es en... No, si es, no. No, no, no. ¿Para América? No, no, no. ¿Dónde? 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 Porque parece que... Yo quiero decir esto, nada más. Yo a Sabrina Rojas la vi... ¿Qué? ¿A dónde? ¿Qué dices? ¿Lo digo? ¿Lo digo? ¡No! ¡No! ¡Ay, qué miedo! ¡Ah, claro, nadie me chupa un huevo el personaje! ¡No! ¡No, decílo, 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 decílo! Por favor. Pero, ¿200 de Panamericana? ¡Sí! ¡Ay! No, 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 no. ¿Qué hay? Ahora sí, Eugenia. Yo te vi. Somos amigos nosotros. Yo te cuido el perro en un momento. ¡No! Te cuido el domingo. ¿Cómo? ¿Cómo? Yo... Pero lo tiene que decir, Sabri. ¿Lo digo? Lo tiene que decir. Sí, dale. Pero... ¿Qué? ¡Oh, qué huele, qué huele! No, chicos, no. ¿Pastor Cocho? ¡No! Si no lo dice él, decílo vos, Sabrina. Pero ahora hay que saberlo esto. ¡Vamos a un consejo! ¡Vamos a un consejo! Subiste un poco de peso y no te alcanza la plata para combatirlo. Vientre Plano decidió bajar su precio al 50% de la competencia desde ahora hasta que termine el verano para acompañarte en esta difícil situación. Vientre Plano es un potente bloqueador de hidratos de carbono. Te ayuda a disminuir significativamente tu peso corporal. El exceso de hidratos de carbono de las harinas, dulces, legumbres y el resto de tus comidas se convierte en grasa. Por eso, para bajar de peso es importante bloquearlos. Vientre Plano es el bloqueador de hidratos de carbono más económico y conveniente de venta exclusiva en farmacias. Vientre Plano contiene extracto de Fasiolus vulgaris, un compuesto 100% natural que te induce a lograr una significativa pérdida de peso en un corto periodo de tiempo, ya que bloquea selectivamente la absorción de los hidratos de carbono de los alimentos que consumís. ¡Solta el capito y aprovecha los mejores precios y promos en el Superdigital de Pedido Ya! Hasta 35% off en regalos para mamá, hasta 40% off en cuidado personal, segundo al 70% off en bebidas. Pedido Ya Market, tu super al instante. Tu antitranspirante irrita tu piel. Probá el nuevo Dab Men Care, con 72 horas de protección y un cuarto de crema humectante que cuida tu piel. 72 horas de protección sin irritación. ¿Escuchaste hablar del dolor de espalda baja? Mirá, estos son los nervios que bajan de la columna sin problema, pero acá el músculo está inflamado y aplasta el nervio. Eso te causa dolor. Tafirol Duo, doble molécula. Ibuprofeno y paracetamol de Tafirol. Es efectivo para dolores intensos porque tiene doble efecto. Desinflama el músculo y a vos te alivia el dolor. Tafirol Duo. Alivio efectivo y potente del dolor. Mañana en Cocineros Argentinos. Show de croquetas por Roberto Bottini. Lucho hace el croissant perfecto. Y los consejos de Diego Sibori en el Día de la Alimentación. Cocineros Argentinos. Con Maju. Mañana a las 12. Solo en América. Como buena la noche, pibe. ¿Qué te damos? Cualquier bebida, por favor. ¿Seguro, pibe? Mirá que con una noche así se puede perder agua, sales y minerales. Y si no te hidratas correctamente, podrías sentir cansancio. Tomate un Suerox. Te hidrata y recupera el electrolito. Tiene ocho iones. Además, no tiene azúcar ni calorías. Suerox. Hidratación que va con vos. Llegaron las nuevas galletitas Koffler. Con mucho chocolate. Con sabores únicos. Como el de Bonobón. Y la mejor variedad. Tentate con lo último en galletitas. Soy Maligno Torres, campeón olímpico de BMX. Casi que perdí la cuenta de la cantidad de lesiones que tuve. Tengo la mitad del cuerpo de titanio. Pero lo poco que me queda de carne y hueso, me paso siempre Ratizalir. Vos tan loco que me saca el dolor. Ratizalir crema. Único con capsaicina. Toda la potencia analgésica y antiinflamatoria. Que actúa sobre los receptores nerviosos. Bloqueando el dolor. Usá siempre Ratizalir. Solta el carrito y aprovecha los mejores precios y promos en el Super Digital de Pedido Ya. Hasta 35% off en regalos para mamá. Hasta 40% off en cuidado personal. Segundo al 70% off en bebidas. Pedido Ya Market. Tu super al instante. Activos de alta potencia. Ahora para todo el cuerpo. Nuevos Serums Corporales Dab. Con ingredientes dermatológicos. 48 horas de humectación regenerativa. Nuevos Serums Corporales Dab. Te voy a enseñar cómo atacar al doble tu dolor de ciática. Este es el nervio ciático que baja por toda la pierna. Si tenés dolor, es probable que tengas el nervio inflamado. ¿Qué ocurre si alguno de los músculos se contrae y está aplastando el nervio ciático? Tafirol Duo doble molécula. Ibuprofeno y paracetamol de Tafirol. Es efectivo para dolores intensos porque tiene doble efecto. Desinflama el músculo y a vos te alivia el dolor. Tafirol Duo. Alivio efectivo y potente del dolor. ¿Sabías que cuando te depilás, un tercio de lo que removes es piel? Dab repara 100% del daño desde el primer uso. Así que, te depilás, Dab te cuida. Para axilas saludables e hidratadas. Te depilás, usa Dab. Con Pedido Ya Market, soltá al carril. Porque elegimos las frutas y tus compras como vos lo harías. Y si no llega como querés, te devolvemos tu dinero. Pedido Ya Market. Tu super al instante. Muy pronto. Bienvenidos a Argentinos en Miami. El programa que te va a mostrar a la ciudad del sol como nunca la viste antes. Chica. Argentinos en Miami. Segunda temporada. Leo, Leo, para Argentinos en Miami. Leo, campeón. Te quiero. Vas a conocer Miami como solo un argentino te lo puede mostrar. Argentinos en Miami. Con Claudia Albertario. Muy pronto. Solo en América. 25 segundos. Mira bien mi cara. Este es mi cicatriz Pure Beauty Care. En 25 segundos. Unifica el tono. Ayuda a prevenir las arrugas. Me protege del sol. Hidrata. Y tiene un efecto antibrillo. Todo en uno. Y en 25 segundos. ¿Tu sistema de belleza puede hacer esto? Mi cicatriz Pure Beauty Care. Sí. Todo un sistema de belleza en 25 segundos. Cicatriz Pure Beauty Care. Tu pelo no tiene límites. Las cremas para peinar sedal, tampoco. Definen e hidratan tu pelo por 24 horas. Descubrirlas. Ardor, comezón, dolor, molestia salir al baño, inflamación. Las hemorroides no se alivian solas. Nixon desinflama y alivia los síntomas desde la primera toma. Con Nixon me siento en las nubes. Hola humanos que luchan contra la alergia. A ustedes que batallan con lagrimeos, secreción nasal, estornudos y picazón. Les recomiendo el nuevo Alermina Cápsula Blanda. Su efecto dura hasta 24 horas. Para que ustedes sigan con su día y digan, ¡Wow! Y nos dejen a nosotros tranquilos decir, ¡miau! Con la Alermina, los síntomas de alergia se terminan. Soltá las filas interminables. Con pedido ya market, es momento de soltar el carrito. Nuestro súper digital está tan cerca que te llega en minutos. Pedido ya market, tu súper al instante. FIACA para arrancar el día, TASFIROL RESACA. ACIDEZ, TASFIROL RESACA. SENSACIÓN DE PESADEZ, TASFIROL RESACA. DOLOR DE CABEZA, TASFIROL RESACA. CANSANCIO, TASFIROL RESACA. TASFIROL RESACA. Tiene una combinación eficaz de analgésicos y antiácidos. Para esos días, TASFIROL RESACA. ¿Eso es todo? Sí, eso nomás. Ah, pensalo bien. Mirá, el cuerpo puede perder un cuarto de litro de agua. Y si hiciste una actividad intensa, podés perder mucho más líquido al día junto con minerales. Mejor proba Suerox. Te hidrata y recupera electrolitos que perdés durante el día con 8 iones. Cero azúcar, mil calorías. Suerox, hidratación que va con vos. ¿Es verdad que ganaste la camiseta? Ah, sí. ¿La que tiene las manchas de catar? Mirá que ella no se lava, eh. En ALA podemos remover hasta las manchas más difíciles, pero esta vez no quisimos hacerlo. Esas manchas de orgullo no se lavan. Entérate más acá. ALA, sponsor de las manchas que nos dieron la tercera. Mirá que te lavo. Con ALA para diluir que rinde 30 lavados, podemos remover las manchas que sí se lavan. Al mejor precio por lavado. ALA para diluir que rinde 30 lavados, ALA para diluir que rinde 30 lavados. ALA para diluir que rinde 30 lavados. ALA para diluir que rinde 30 lavados. APA, ¿y esto? Nueva extraviata con un toque de rex y quesitas. Uuuu, esas re van. Nueva extraviata con un toque de rex y quesitas. Van con todo. ¿Qué? Ahí está. ¿Qué, qué? Vamos a ser papás. Vamos a ser papás. Personal Fibra. La internet de tu casa es personal. ¡Adrián! ¡No me sueltes! Salvamos el producto, Adri. ¿Me rompiste toda la espalda? Tranquilo, tenemos Tafirol. Tafirol Plus Cápsulas Blandas. Con rápida y doble acción. Impacta en el foco del dolor apagándolo. Y desinflama con potencia la zona afectada. Tafirol Plus. Alivio efectivo y potente contra el dolor. Cuando le pones un toque de Hellman's picante a tu sándwich, haces que sea un... mmm... sándwich. Hacé la diferencia con la nueva Hellman's picante. Vivir al aire libre mancha mi piel, pero hacerlo eleva mi bienestar. El sol mancha mi piel, pero en las olas encuentro mi esencia. Cicatricure Porcelana, la línea antimanchas que actúa desde el primer día. El 95% consideró que redujo las manchas en su piel. Cicatricure Porcelana. Con pedido ya Marque, soltá al carrito. Porque elegimos las frutas y tus compras como vos lo harías. Y si no llega como querés, te devolvemos tu dinero. Pedido ya Marque. Tu supera al instante. Tal vez jamás le prestaste atención a tu detergente, pero la nueva fórmula de SIF va a reformular lo que pensabas sobre ellos. Porque vas a conocer una fórmula única, con tecnología Bioactive, que te harán desengrasar en una sola pasada, rindiendo hasta un 30% más. Wow. Cámbiate a SIF Bioactive. Con Tío Nacho Engrosador, haces un bien mayor. Primero, aumentás el volumen de tu pelo como si tuvieras hasta 33.000 pelos más. Y segundo, ayudás a aumentar el volumen de los bosques gracias a su envase reciclado. Su fórmula con jalea real y el poder del capilgros aumenta el volumen notablemente. Tu pelo abundante, resistente y con volumen. Tío Nacho Engrosador, el rey de la jalea real. Este mes, sumamos un nuevo beneficio. Encontralo a un precio especial. Cuando me duele la cabeza, Tafirol. Cuando me duele la muela, Tafirol. Lo que recomiendo para el dolor. Cuando me duele los músculos, Tafirol. Es poder confiar. Tafirol. El analgésico número uno de Argentina. Es lo que no puede faltar en el botiquín de tu casa. Porque es fuerte contra el dolor. Tafirol. Alivio potente y efectivo del dolor. Ahora en frasco, más alivio, más práctico, menor precio. Nuevo Tafirol Forte. Te conté que el abuelo tenía un auto con un motor como de 4.000 caballos de fuerza. Doble árbol de levas, nitro. Sí, toma. Pone rápido, sufrir. Telecentro te trae todo el entretenimiento. Con el nuevo Deco 4K con tecnología Android TV, tenés Universal Plus, Max, Disney Plus y mucho más en tu tele de siempre. Disfruta el nuevo Deco 4K más internet 300 megas a este precio increíble. Hay casa. Hay freezer. Hay helado helado. Hay serie. Hay sillón. Hay bonobor helado. Hay amigos. Hay reunión. Hay postre, bro. Hay humre. Hay barro. Hay mojul helado. Hay postre. Hay palito. Hay helado choco torta. Hay casa. Hay freezer. Hay chocolates y golosinas favoritas. Echas helado. No conserves esos recuerdos de tu embarazo. Cicatricure gel. Ayuda a reducir cicatrices de estrías, quemaduras y cortes. Mejorando su tamaño, textura y color en solo 8 semanas. Que las marcas queden en tu historia y no en tu piel. Cicatricure. Papá, ¿qué vas a tomar? Recordá que tenés que cuidar tu ingesta diaria de azúcar. Mejor tomá Suerox, la bebida con 8 aviones para adultos. Te hidratás correctamente y recuperás electrolitos que perdiste durante el ejercicio. Y no tiene azúcares ni calorías. Suerox, hidratación que va con vos. Soltá las filas interminables. Con Pedido Ya Market es momento de soltar el carrito. Nuestro súper digital está tan cerca que te llega en minutos. Pedido Ya Market. Tu súper al instante. Hay un nuevo ser. Nuevo por fuera y por dentro. Un yogur fuente de proteína con probióticos tan cremoso que sorprenda que sea descremado. Como te sorprende tu energía para seguir corriendo. O tu fuerza que empuja para adelante. Sorprendete con la nueva receta de ser bebible. Descremado. Mucho más cremoso y nutritivo. Probá el nuevo ser. Te va a sorprender. Ser. Alimenta tu fuerza. Por favor. La producción. La producción. Hay mucho pañal. Pero Pocho. Cuánta maldad. No Pocho. La producción me autoriza. Sí, dígalo. Álvaro nada. Pocho. 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 Acá es Pocho. Pocho. Y... Sí, decílo. Sí, decílo, Pocho. Pero tiralo. La gente está esperando. Es todo tuyo, maestro. Acá. Acá. Ay, 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 ay. Acá. La producción me autorizó. La viste a Sabri. ¿Dónde la viste? Yo la vi. ¿A dónde la viste? Dale. A Sabrina. ¿A dónde? ¿Con quién? Yo la vi. Estaba desnuda. No. Estaba acompañada. Ya lo sabíamos, ya lo sabíamos. Acompañada. ¿Con quién? Atención, los portales. ¡Oh! No, me digas que volvió. Sabrina Rojas. La vi. No. ¿Y Sicilianis? No. El día del partido de Argentina. La puncharon. ¿Qué? Yo la vi. ¡Ay! ¡Y si te sufrí! Yo la vi. Pensé que tenías una data. ¡No! Ok, joder. ¡Oh! Pensé que tenías una data. ¿Cómo me hiciste sufrir? Hiperventilas, Abril. Dios mío. Dios mío. Ay, Dios mío. ¿Sabés que en un momento me hizo entrar? Por Dios. Ay, Dios mío. Hiperventilé, de verdad. Estoy mareada. Bueno, entonces de verdad tenés algo para cantar, ¿eh? Ay, mañana la seguimos porque la verdad que sí pasó. Sí pasó. Pasó en América. Y hoy quiero amanecer en una cabaña, viendo la lluvia caer frente a mi ventana.